Hoy en El Explicador, un estudio masivo publicado en una revista de prestigio revela un aspecto profundamente inquietante sobre la forma en la que la sociedad humana toma muchas de sus decisiones colectivas más importantes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico revela una forma en la que podría ser posible detectar la existencia de los agujeros de gusano en nuestro universo. De existir, estas estructuras naturales podrían abrir lo que se consideraba como un camino imposible hacia las estrellas y quizá hacia otros universos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.